A ver, acá hay un chico, ojalá que se deje filmar Oh, a ver si se deja Hello Perú Perú, una Perú Tina, Tina, Tina Tina, Tina, Tina Tina, Tina 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 In English, White White, White Tina White Tina, ok Shones, Shones, Shones Look at the legs Ok Ok, ok Ciao Ciao Oh, it's on it Oh